Joel Polanco López denunció este lunes que fue víctima de asalto dentro de su vivienda ubicada en la urbanización Toribio Piantini, de esa ciudad de San Francisco de Macorís. Polanco narra el terrible momento que vivió junto a su familia. El asaltante logró sustraer varias pertenencias. Esta madrugada en los Piantini, entró una persona, agarró a la niña, le encañonó, fue al cuarto, me hizo buscarle todo el dinero que había, todo lo que había. En la calle 2, esquina 3 de los Piantini, edificio Vicaíne. ¿A qué hora ocurrió eso? Eso ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. ¿Cómo pasó? ¿Qué caminaron? ¿Qué sucedió? Bueno, estaba durmiendo cuando desperté, cuando me despertó él con la niña encañonada en frente de mí. ¿Qué te dijo él? Que le buscara el dinero, que le buscara la prenda y que le buscara todo. ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó él? Estaba encapuchado, me llevó una computadora, 400 dólares, 10.500 pesos, una cámara, una televisión. Pues lo pronto estamos revisando a ver qué más falta. ¿Toma solo? Yo lo vi solo, si no. ¿Por lo dentro? ¿Pudiste percatado? Pues sí, rompió la verja de adelante del apartamento. Y es que residentes en la zona de la urbanización Toribio Camilo Piantini, en San Francisco de Macorís, aseguran que esta zona se ha convertido en tierra de nadie, por lo que piden mayor patrullaje policial. Para NTN, reportó Joanny Paulino. En cámara, Aneudi Hidalgo.